Le duró poco, le duró poco la niñera a Archie. No ha de ser fácil. Archie, pobrecito, es muy chiquito, tiene un mes. El bebé un sol. El bebé un sol, no es que sea responsabilidad de él, que sea un niñito muy llorón, muy traviesa, no. No, que un angelito seguramente. Pero hay todo un escándalo con Meghan Markle. Y viste cómo es esto, ¿no? Justo este fin de semana tuvo su reaparición con estas fotos que estamos compartiendo. Este fin de semana en Londres se llevó adelante el festejo de cumpleaños de la reina, de la reina Isabel. Sus 93 años. Claro, ustedes dirán, pero si ella cumple en abril. Sí, cumple en abril, pero en ese momento el clima no es lo suficientemente benévolo como para esta fiesta en la calle. Entonces siempre se posterga para esta fecha en el mes de junio. Así reaparecía Meghan, pero con ella reaparecían los escándalos. ¿Por qué? Porque su mamá acaba de volver a los Estados Unidos. Entonces toda esta primera etapa de la maternidad estuvo acompañada por la abuela, su madre. La abuela materna es mucho más fácil. Ahora, su mamá ausente tomaron protagonismo tres niñeras. Sí. Como el papá no se tomó licencia por paternidad, señalan los diarios que cubren realeza, especialmente en Europa, que hay tres niñeras al servicio de los duques. Sí. Ojalá uno hubiera tenido tres niñeros, ¿no? O tres niñeras. Y dan, claro, todos los horarios. Diferentes horarios, eso es lo que nos imaginamos. Pero hay una de esas tres que ya renunció. ¿Por qué? ¡Quince días! Bueno, todavía no se conoce el nombre. Que duró poco, claro. No están los detalles. Pero sí hay un montón de trascendidos, que son los típicos, ¿no? Bueno, es tan exigente, tiene la vara tan alta, es una mamá primeriza tan obsesiva, que esa niñera no aguantó. A pesar de que tiene muy buena paga, porque los diarios también señalaban, para poner un poco en contexto de qué se trata esto de ser niñera real. Sí. Una niñera en condiciones tradicionales en el Reino Unido cobra unos 1.600, 1.700, 1.800 libras. Sí. En cambio, una niñera real puede cobrar hasta 7.000 libras. Ah, por mes. Es muchísimo dinero. Si hacemos el cambio, son como más de 450.000 pesos argentinos. Y sí, nosotras tenemos experiencia. La experiencia tenemos. Claro, ya niños propios de amigas, qué sé yo, sobrinos, no sé, uno ya más o menos. Nunca criamos un bebé real. Pero bueno, te darán las pautas de cómo... Principitos no, pero niños sí. Bueno, la cosa es que esta niñera renunció. ¿Cuánto faltará para que esa niñera salga a contar por qué? Muy poquito. Seguramente muy poquito.